Familiares de Giancarlos Ramírez Viola, quien fue ultimado a tiros por varios hombres en enero de este año en el sector de Cristo Rey, rechazaron hoy la decisión de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional contra uno de los implicados en el caso. Osiris Mora, en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, nos presenta lo último. Adelante, Osiris. Gracias, buenas tardes. La decisión del tribunal provocó que un familiar del hoy obseso se afligiera y poniendo en tela de juicio el sistema de justicia. ¿Por qué tienen que dejar una lacra que le disparó a mi hermano? Libre. Porque está libre. El impedimento de salida está libre para mí. Para mí está libre. Él tiene todo. ¿Por qué no saca todo? Porque no es lo que tiene que hacer que se negó también a darnos el historial de Indotel. Porque él se negó rotulamente con los abogados a dáselo. Estamos mirando, vamos a pensar que fue un error de la Fiscalía y que no fue de manera intencional. Vamos a proceder ahí donde se cae el investigador y esta sentencia va a ser apelada. El informe preliminar con relación al hecho ocurrido en la calle Higüey del sector Cristo Rey de esta capital detalla que la víctima se encontraba compartiendo en una discoteca, pero luego se trasladó a la casa de un pariente y en ese momento fue abordado por varios hombres que portaban armas de fuego, sosteniendo así un forcejeo con estos. El Ministerio Público no estableció una formulación precisa de cargo, solamente se limitó a la calificación jurídica. Llámese 379, artículos 66 y 67 de la ley 631-16, el porte ilegal de armas. Por el hecho también se encuentran detenidos y en fase de audiencia preliminar Daniel Ogando alias Pelotero y Josuel Araujo, quien se dice que supuestamente es la cabeza de una denominada banda de criminales. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno contigo al CED Central de Noticias.